La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Saben qué significa esto? Lo mismo que dijo la obra Pablo Todos los chicos creen que pueden hacer solo las cosas Hasta que llega un momento que se meten en tantos, 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 tantos problemas Que necesitan ayuda Y la ayuda no viene de los superhéroes No viene de Spiderman, no viene de Superman, no viene de Batman, no viene de Superbaco Dios viene de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios viene de alguien que solamente tiene amor Dios tiene amor para sacarte de los problemas Dios viene de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios viene de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Por Jesús Amén 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 adentro de la cocina no hay vamos a ver vamos a ver la obra y siempre es aquel que se humille solamente con humillación van a poder sacar y aquí está está lloviendo y él cree que va a encontrar de vuelta su poder pero como sigue con soberbia como sigue creyendo que es todopoderoso no lo pudo sacar y se admitió la debilidad de todo es la soberbia como yo quiero recibir y te pido que me perdones por todo lo que dices vos sos bueno Dios y me podés perdonar gracias por ser Jesús si verdaderamente está en tu corazón vos y yo un día nos vamos a ver en el cielo Cari 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 ¿vos vas a estar en el cielo? ¿entonces nos vamos a ver? che ¿vos vas a estar en el cielo? yo si ¿vos vas a estar en el cielo che? ¿sabes? si ah si ¿vos vas a estar en el cielo? ¿seguro? ¿vos también? señor ¿vos también? ¿vos también? ¿sabes por qué esta gente que está acá dice que va al cielo y está segura? porque Dios lo amó primero y hoy te quiero lo amos que me salió no 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 No.